Hola amigos, les voy a enseñar mi pie ya desnudo miren como quedó aquí se me está cayendo la piel esto a veces arde amigos todavía se ve un poco inflamado pero tengo que seguir el tratamiento, las terapias mi piel ya se ve mejor, se peló toda también porque llega hasta arriba el el como se llama el yeso y la bota llega hasta arriba y a veces golpea los tobillos a veces pero como yo esto ya es diferente porque le echo aire y me aprieta los tobillos entonces ahorita lo estoy descansando hago la hago la terapia y entonces pues me siento un poquito mejor que ustedes vean esto no se lo desea absolutamente a nadie mi pie quedó dado vuelta no así como está verdad cuando me caí quedo mirando para el otro lado como que se hubiera dado vuelta por eso estaba bromeando hoy donde hay como el exorcista ay si bien raro bien feo ustedes y se me fracturó la fibula que es el huesito este que tenemos a este lado delgadito no es el grueso fíjense que dicen que uno puede vivir sin el hueso este sin la fibula con el otro hueso no más pero de todas formas ha de doler toda la vida si uno no se repara no o se te encoge la pierna se te encoge la pierna bueno depende no depende de si te quebraste los dos o solamente un hueso yo sé que se me va a sanar con los meses ahorita me está pulsando amigos siento como punzoncitos así pero uy pues si ahí me los aguanto miren como si quede le voy a voy a hacer una limpia un exorcismo no lo voy a limpiar con alcohol verdad con alcohol pads y luego le echo crema la crema con vitamina E hizo flower sunflower seeds aceite de girasol de semillas de girasol tiene esos ingredientes este la herida amigos ya casi ya casi pero todo eso se va a pelar todo esto falta pelarse todo es el color marrón que ustedes ven se va a pelar miren como tengo y ella se me pela y se me vuelve a poner así por el calor me frita la piel miren ustedes vean que esto es serio si esto no es de yo me río pero es serio no es de reír si oyeron si así que este cuídense mucho bueno los accidentes pasan amigos sea de carro sea uno cayendo me tropecé en agua con jabón cuídense cuando estén limpiando el piso y así fue mi infortunio pero de todas maneras de todo se aprende es otra experiencia más que tengo en mi vida ok bueno les mando mucho amor mucha paz mucha abundancia y sobre todo salud para que se cuiden si tienen alguna pregunta me la ponen y les cuento el proceso con más tiempo verdad gracias me veo enorme pero estoy más delgadita de la pierna ok nos vemos chaíto